Ok, entonces vamos a dar comienzo. Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Acosta, trabajo para la CNIC en el área de Innovación y Desarrollo. Contento en esta oportunidad de que me acompañe y la primer, vamos a llamarle curso, que vamos a grabar en conjunto a nuestro amigo Nicolás Antoniello. Nico es amigo de la Casa de Internet desde hace muchos años atrás, hoy en día trabaja para ICANN, no sé, saluda Nico, ¿puedes decir algo? ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Y sí, como dice Ale, vamos a tratar de, vamos a hacer un intento de instalación de un servidor RPKI, ¿verdad Alejandro? Es correcto, vamos a trabajar con el validador Ford, que como todos saben, es desarrollado por el NIC de México, apoyado ampliamente por la CNIC, y para los que no lo conozcan, el validador Ford, de manera muy breve, porque tampoco esto es explicar ni qué es RPKI, ni tampoco tener detalles que es Ford, sino vamos directo a la instalación. Ford es un validador RPKI de código abierto, es una solución que ha tomado mucho auge en los últimos años, y la idea, en resumen, vendría a ser asegurar, el aseguramiento de los prefijos, la tabla de rutas en el mundo de Internet. Entonces, Nico va a estar realizando la instalación, y en conjunto vamos a estar explicando lo que se está realizando, para que toque, darle contexto a cada comando que se va escribiendo. Entonces, adelante Nico, ¿puedes comenzar? Bueno, Nico, gracias por compartir la pantalla, entonces vamos a continuar con la instalación de Ford. Entonces, voy a conectarme a la máquina virtual ahí donde tengo el... Listo, aquí tenemos una máquina virtual, el corriendo en VirtualBox con Ubuntu 20.04, es una instalación fresca de Ubuntu 20.04, no tiene nada instalado más que el sistema operativo, y bueno, vamos a confirmar que no tenemos actualizado. Si hay alguna actualización, ya la instalamos. Creo que está actualizado, porque lo acabo de instalar, así que... Ahí está, está todo a la fecha. Entonces, lo primero que vamos a hacer, va a ser instalar algunas herramientas que vamos a necesitar para compilar nuestro servidor Ford. Hay varias opciones de instalación, ¿no Alejandro? La que vamos a elegir nosotros, la que elegimos para esta ocasión, es descargar la última versión estable del validador Ford, del repositorio de GitHub, y compilarla para nuestro sistema operativo. Alex, excelente, claro, entiendo. Hay varias, está la de compilar, que es la que vamos a utilizar para el video de hoy, y las otras pudiesen ser, por ejemplo, que agregarla como un repositorio de la paquetería dentro de Debian, Ubuntu, y realizar la instalación, quizás bajarse un .dev, también puede ser la otra opción. Sin embargo, una vez más, para este video, lo que vamos a hacer es compilarlo. Y bueno, la compilación siempre tiene unas ventajas. Tradicionalmente va a ser más eficiente, más rápido el proceso, cuando se encuentra compilado en la propia computadora, donde se va a realizar la ejecución del proceso. Ahí está. Bueno, ahí ya instalamos los paquetes que necesitamos para compilarlo. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente conectarnos al repositorio de GitHub y básicamente clonar el repositorio con la última versión estable. Port, ahí está. Pronto. Ahora nos cambiamos al directorio que acabamos de crear con todos los archivos necesarios para compilarlo. Y bueno, corremos el autogen.sh, preparamos la compilación y compilamos. Los apt-game iniciales que realizaste era para, voy a decir la palabra, para cubrir las dependencias que fuesen necesarias en este proceso. Ahí está. Ahí sí, ahí instalamos el autoconf, el automake, el build essentials, el git, para poder descargarla, conectarnos al GitHub. y otras dependencias y otras aplicaciones útiles para compilarlo. Ahí ya estaría compilado. Ahora lo instalamos con make install. Y hacemos el make clean para hacer prolijos y limpiar lo que puede haber quedado de nuestra compilación. Y bueno, ahí, hasta acá, ya estaría compilado e instalado nuestro servidor nuestro servidor Fort, nuestro validador Fort. Lo que vamos a hacer ahora es crear unos directorios que luego el validador va a utilizar. Entonces vamos a crear el directorio donde va donde va a estar el el validador nuestro en barra etc barra fort. Sí, vamos a explicar qué es cada directorio para que... Ahí está, explica él si quieres, Ale. Bueno, básicamente, recordemos que tenemos un sistema basado en Unix, en barra etc, es tradicionalmente donde quedan depositados los archivos de configuración. Fort como tal pasa a ser un directorio y dentro de Fort, lo que va a ser ahora en unos segundos, nuestro amigo Nico va a copiar un archivo de configuración que es el que va a leer el proceso de Fort cuando es ejecutado. Para eso es este directorio y no podemos no tenerlo. ¿Por qué? Cuando Fort sea se le diga ejecútate, uno de los parámetros que se le pasa incluso es este directorio con el archivo de configuración. Ahí está. Entonces, en resumen, en el barra etc barra fort vamos a colocar el archivo de configuración del variador. Luego, creamos en el barra bar barra fort y dentro del barra bar barra fort creamos el directorio tal y creamos el directorio repository. Si quieres Ale comentar cuál es el propósito de estos dos. Bueno, en los tal como sabemos ¿qué pasa con el mundo de RPKI y los fort? La semilla, por ponerle un término quizás no pueden se pueden hacer la palabra más adecuada vienen a ser los trust anchor locator. ¿Ok? Básicamente lo que va a ser el for cuando se ha ejecutado es leer los tal y ubicar el repositorio y empezárselos a bajar. Y eso que se va a bajar a la final que todo esto lo vamos a ver después cómo queda va a quedar va a ir quedando depositado dentro del directorio barra barra fort y dentro de barra barra fort barra repositorio. Si quieres ampliar algo de lo que dije No, perfecto Perfecto, dale Lo que vamos a hacer ahora entonces es nuestra cuando nos descargamos este el 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 validador fort de github ¿sí? Ahí ya viene 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 con 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 algunos de estos trust anchor locators ya descargados lo que vamos a hacer es copiarlos ¿sí? Esos esos recuerden que el directorio en el que descargamos los archivos de github es el 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 barra root barra fort validator ¿sí? Y bueno ahí hay en el directorio examples tal hay algunos hay unos tal que vienen como como ejemplo lo que vamos a hacer es este moverlos al al directorio barra barra fort barra tal entonces de manera que ahora si miramos el contenido del directorio barra barra tal vemos que acá tenemos los ejemplos de tal que vienen ya con la descarga de github acá vemos que falta el de harin es el motivo de eso porque el de harin para descargarlo requiere la aceptación explícita digamos de la política de uso de harin digamos es obviamente que uno lo puede descargar en forma gratuita y libre pero harin requiere que uno acepte la política de uso entonces lo que vamos a hacer ahora es actualizar todos esos tal intentando descargar la última versión de cada uno de los repositorios de los cinco registros regionales entonces para eso fort trae una herramienta al ejecutarle fort lo podemos ejecutar con esta opción de init tals y le vamos a indicar con esta opción de tal le vamos a indicar donde queremos que los almacene los tal que se va a descargar lo queremos que los guarde en el mismo lugar básicamente que sobre activa estos con la versión más actualizada entonces le decimos que el destino de la descarga es el barra barra fort barra tal iniciamos la descarga y se va a empezar a conectar a cada uno de los cinco repositorios y descargar el tal acá vemos que ya descargó el de apnic acá vemos que estaba intentando descargar el de harin y justamente ahora tengo que aceptar los términos acá vemos que descargó el de el de el de el de y el de y el de y el de el de right y el bueno el de afric fue el primero sí sólo para agregar que este mismo directorio en el que tú estás trabajando trabajando barra bar barra fort barra tal ese mismo directorio está especificado en el propio archivo de configuración que va a leer fort en el momento de ser ejecutado por eso que todo eso solamente de alguna manera tiene que coincidir el directorio donde trabajemos para bajarnos los tal y lo que indique también el archivo de configuración que mostraremos para no hacer el video muy largo al menos de manera muy rápida bueno cuando hagas el copy paste ahí está bueno aquí aquí en definitiva listamos el contenido nuevamente del directorio y ahora casi ahora tenemos los cinco incluyendo el de el de el de link que inicialmente no lo había no lo teníamos porque no habíamos aceptado la la política de descarga ok entonces aquí están todos entonces lo que lo que ahora ya tendríamos todo 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 listo lo que nos faltaría sería crear el archivo de configuración para indicarle que tome los parámetros de 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 configuración de ese archivo a la hora de ejecutar el nuestro servidor Ford entonces lo que vamos a a pasar a hacer ahora es efectivamente crear ese 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 archivo de de configuración como decía Alejandro el destino del archivo de configuración el directorio donde vamos a ubicar el archivo de configuración es en el en el barra etc barra fort si y el archivo de configuración le vamos a le vamos a llamar config punto json entonces eh a mi me gusta usar el esto siempre recibo críticas de de mis amigos de de operadores y y gente de 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 linux que que dice que no se usa más el nano que hay que usar B o BIM a mi me gusta usar el nano no pasa nada no pasa nada creamos el todos tenemos defectos creamos el 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 archivo de configuración y ahí pegamos el contenido del archivo de configuración Alejandro no sé si querés repasar rápidamente el contenido del archivo ok vamos a repasarlo muy breve como veníamos mencionando fíjense que está primero un formato json ¿no? lo que lo convierte en algo muy portable bueno vamos las quizás las opciones que más uno va a utilizar tenemos el 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 comando vamos a llamarlo la directiva tal que indica lógicamente donde van a estar los tal que bueno precisamente lo que Nico acaba de tomar donde va a quedar el repositorio ¿no? recordemos que él que va a hacer él va a ir conectarse con los repositorios de los diferentes registros los va a bajar ¿y dónde va a dejar eso que se está bajando? en barra barra fort barra repositorio un trouble shooting puede ser ver qué está pasando en ese directorio repositorio como tal este bueno estrategia shuffle mode la parte del server es muy interesante este podemos ver las directivas como tal que va a recibir el server el puerto donde va a escuchar en el caso de Nick mi persona estamos utilizando 323 sin embargo ustedes pueden utilizar cualquier puerto que pueda ser interesante sin embargo lo que hay que estar muy pendiente de este puerto es que no esté utilizado quizás por otros servicios si yo quiero usar el puerto 80 quizás está el web server allí o el 443 y tengo HTTPS o el DNS que está en el puerto 53 obviamente no puedo llegar a realizar bueno hay unos parámetros de backlog interval cuando yo veo esta parte de interval de validation refresh retry expire siempre me recuerdan el registro de SOA dentro del DNS son básicamente los mismos nombres pero si tú quieres continuemos para no detenernos tanto en este en este archivo a excepción que tú quieras entrar en algo no simplemente puedo repasar rápidamente algunos otros el modo este modo server lo que le está diciendo a nuestro validador es que justamente que lo vamos a utilizar como servidor de validación esto lo que hace es habilitar a que se puedan después uno pueda agarrar y conectar un router al servidor de validación y traerse los digamos los prefijos que efectivamente están validados entonces es importante que la modalidad de trabajo sea modo servidor después rápidamente algunos de estos temporizadores el validation esto está en segundos cuando yo no le indico acá una S podría indicarle una S pero si no indico nada está en segundos estos son 15 minutos esto que quiere decir que el ciclo nuestro servidor Ford va a correr un ciclo de validación cada 15 minutos entonces lo que va a hacer nuestro servidor Ford cada 15 minutos se va a intentar conectar va a descargarse de nuevo los tal si hay algún cambio va a correr el ciclo de validación de nuevo va a generar de nuevo toda la lista de prefijos que después los routers van a poder leer y eso lo va a hacer de nuevo como dice acá cada 15 minutos cuando mostremos el .lock más adelante o quizás cuando ejecutemos el server quizás hacemos otra vez un micro repaso de este 900 que debería hacer en el archivo .lock perfecto a veces verlo dice más que mil palabras si no sé si querés comentar solamente este último esta última línea acá en el archivo de configuración que es importante también muy importante y gracias por traerlo a colación básicamente recordemos que RPKI está basado en unos conceptos que se llaman ROA Resource Origin Authorization todo lo que el Ford a la final después recuerden que por detrás existen unos procesamientos criptográficos lo que va a generar es este archivo que vemos aquí abajo barra bar barra Ford barra Ford underscore ROA punto CSV este es un archivo separado por comas común y corriente lo bonito de este archivo es que vamos a poder ver el prefijo tanto IPv4 como IPv6 y cuáles son los sistemas autónomos o el sistema autónomo el cual le fue creado a este ROA para que el cual al final lo que estaría es indicando cuál es el sistema autónomo que puede realizar el anuncio para tal prefijo también lo vamos a mostrar ahorita más adelante y también puede ser una especie de método de true shooting y también conocer que nuestro Ford está corriendo de la manera correcta si este archivo lo vamos a blanco mala noticia sí perfecto bueno entonces guardamos ahora nuestro archivo de configuración y acá ya estaría todo listo para ejecutar nuestro validador Ford ¿quieres que lo ejecutemos primero en modo manual o si no indicamos cómo se genera cómo se crea el servicio para que corra como demonio y lo ejecutamos de ahí y vamos mostrando mientras ejecuta los logs y todo eso ¿te parece Alejandro? bueno vamos a ejecutarlo de modo manual muy breve esto sería un modo más que todo como para hacer debugging para ver que realmente el Ford es capaz de correr de ejecutarse de que no da errores de que el JSON file está de manera correcta y bueno puede ser un tipo trouble shooting sin embargo como cuando se ejecuta de esta manera es completamente stand alone lo que significa que si no se ejecuta o si la máquina se reinicia el proceso obviamente no va a levantar cuando la máquina vuelva a ser reiniciada y va a requerir otra vez como una intervención manual no es la manera prolija de realizar esta tarea ahí está entonces la forma de ejecutarlo así manualmente digamos o stand alone como decía Alejandro es simplemente bueno decirle este es el lugar del sitio el paso hacia el binario el binario se llama Ford y está ubicado en USR local bin y luego lo que le decimos es justamente lo que Alejandro mencionaba hoy que es cuál es el archivo de configuración que queremos que utilice nuestra ejecución nuestro servidor entonces eso se lo indicamos con la directiva de esta configuration file y le decimos que utilice el archivo de configuración config.json que acabamos de crear ahí lo ejecutamos y bueno no sé Alejandro querés comentar un poco de qué se trata esto del ciclo de validación y aparentemente está correcta en la configuración porque no nos devolvió ningún error de lectura del archivo de configuración y está corriendo el primer ciclo de validación claro bueno aquí lo que ha comenzado ahorita el servidor Ford el servicio se está conectando a los diferentes registros regionales los archivos tal que fueron especificados y está empezando a sincronizar esa data este es el primer ciclo más adelante vienen otros ciclos que básicamente son los 15 minutos a los cuales nuestro amigo Nico hacía referencia algo importante aquí como él decía vemos que el binario se encuentra bien fue compilado correctamente el archivo JSON también lo pudo leer no hay mayores errores en él y el proceso está sano está completamente sano una vez más recordemos si él ahorita cierra ese terminal este proceso desaparece porque viene a ser un hijo del terminal y porque todavía no está tipo servicio que nos va a explicar ahora Nico ahí está entonces si querés detenemos esto lo instalamos como servicio y lo ejecutamos y ahí vamos viendo después los logs y el resto del proceso ¿te parece? totalmente bien entonces ahí ahí mate el servicio o sea que ya no 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 está corriendo podemos no hay nada corriendo este entonces lo que vamos a hacer ahora es instalarlo esto no no está directamente vinculado con con la instalación propia de For sino que es en general lo que vamos a hacer ahora es crear un servicio para que esto corra como como demonio digamos y entre otras cosas para que si reiniciamos el servidor le vamos a decir que el servicio vamos a querer que el servicio reinicie automáticamente y bueno vamos a querer obviamente que no sea necesario tener un terminal abierto o tener el proceso corriendo en background ejecutando de una forma anual como hicimos entonces para crear el servicio en el caso de Ubuntu que es el sistema que estamos utilizando lo que vamos a hacer es vamos a crear la configuración del servicio le vamos a llamar en nuestro caso le vamos a llamar fortd.service y vamos a ubicar eso en el directorio donde se ubican todos los archivos de configuración de los servicios en Ubuntu que es el barra lib barra systemd barra system entonces creamos el archivo de especificación del servicio y voy a pegar acá la configuración la especificación del servicio lo describimos rápidamente digamos dentro de la sección unit del servicio tenemos la descripción que es el nombre simplemente el nombre que le asignamos a nuestro a nuestro servicio el nombre de referencia fortrpki validator le pusimos acá con Alejandro la directiva after lo que va a decir es lo que le va a decir es bueno le va a decir al sistema que el el servicio este fortd que estamos creando lo va lo va a intentar levantar luego solamente luego de que levante en este caso los servicios de red del servidor es decir cuando el servidor se reinicie va a esperar a que los servicios de red estén activos y que esté activo el servicio de red para levantar luego intentar levantar luego nuestro demonio de Ford y después en la sección service de la especificación del servicio bueno se le especifica el tipo de servicio simple es el tipo de servicio por defecto el directorio de trabajo donde se encuentra el ejecutable el USR local bin la línea de ejecución esta es una de las directivas más importantes que es como quiero que se ejecute el servicio vamos a ejecutarlo exactamente de la misma forma que lo ejecutamos hace un rato cuando lo hicimos manualmente y bueno algunas otras directivas donde quiero que guarde el log o sea el log no lo voy a generar en el syslog sino que voy a generar un archivo específico en el barra barra log para el Ford lo mismo lo mismo en caso de que haya errores este este es para los mensajes que si vayan al syslog este va a ser el identificador le puse la misma descripción que el unit los tiempos de espera que quiero que espere para levantar y bajar el servicio si estos tiempos son excedidos a la hora de levantar o bajar el servicio el sistema va a dar el servicio como fallido que quiero que haga si hay una falla intente relevantarlo y cuánto tiempo quiero que espere antes de tratar de intentar relevantar el servicio 5 segundos y bueno este es un comando este es un parámetro también que normalmente se utiliza que es necesario ponerlo en la especificación del servicio el target que es multiuser por defecto y esto es un alias del nombre del servicio o sea el alias va a ser ford.service una vez que creamos la especificación esta la guardamos y ahora va a ser un pequeño no sé si por si acaso tenemos personas que estén escuchando que no conozcan muy bien el argot de demonio que lo has dicho en algunas oportunidades puede sonar un poquito malo básicamente demo como me lo dieron a mí en la universidad en su época hace ya más de 20 años atrás es básicamente un proceso que va a estar siendo ejecutado escuchando por solicitudes es el mismo concepto que se utiliza por ejemplo cuando tienes un servidor web corriendo es el demonio web o el demonio del servidor web que está corriendo que está haciendo ese demonio de servidor web escuchando solicitudes HTTP esto va a ser exactamente el mismo caso va a existir un demonio que es el proceso ford que va a estar escuchando solicitudes en el puerto TCP 323 que vamos a ver más adelante que solicitudes va a estar esperando va a estar esperando solicitudes de los enrutadores que deseen hacer validación RPKI conectándose ¿por qué? por el protocolo RTR hacia el forte no nos devíamos esa palabra de demon que a veces puede sonar un poquito tenebrosa pero nada que ver nada más le va a la realidad es como le llamaron digamos originalmente Linux creo y bueno quedó hasta hoy tal vez la forma mejor sea simplemente servicio y listo bueno lo que hacemos ahora es volvemos a indicarle al sistema que intente recargar todos los servicios en particular lo que vamos a hacer con esto es forzar a que como acabamos de crear uno nuevo el ford punto service que justamente que lo tome ahí debería debería haberlo ya realizado eso ya debería haber recargado todos los todos los servicios le vamos a le vamos a vamos a utilizar este enable para indicarle que en caso de que reiniciemos el servidor queremos que el el servicio este se habilite automáticamente intente y intente levantar el el servicio del demonio en forma automática si ahí lo que hace es crea el link simbólico digamos para para poder hacer para poder realizar esa tarea en caso de reiniciar el servidor y bueno si ahora miramos el estado de nuestro de nuestro servicio si acá acá vemos que con este comando el system control status con el nombre que le asignamos a nuestro a nuestro servicio si acá dice que está está cargado si está habilitado esto significa que si el servidor se reinicia va a volver a cargar automática va a intentar levantarlo automáticamente si pero el estado es inactivo todavía no está no está corriendo no está ejecutando nuestro nuestro servicio nuestro demonio para para ejecutarlo simplemente usamos el system control start eso debería iniciar el servicio nuevamente ejecutamos el comando status para ver para visualizar el estado del servicio acá vemos que efectivamente acá está el puntito de color verde digamos y el estado cambió ahora a activo corriendo digamos o ejecutando acá dice exactamente la marca temporal de cuando de cuando inició este el el servicio y bueno y algunos otros algunos otros este algunos otros parámetros como por ejemplo este es la línea de ejecución que utilizamos ¿sí? y bueno ahora este ¿se acuerdan que habíamos la salida del log de la ejecución la direccionamos a barra bar barra log barra fortd.log si visualizamos el contenido de de ese de ese log barra bar barra log barra fortd.log acá vemos que como hoy este cuando lo mismo que que sucedió cuando hicimos la ejecución manual al iniciar el servicio el demonio ¿sí? levanta el 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 servidor fortd y está corriendo el primer ciclo de validación y bueno lo que nos está indicando acá es que es necesario esperar a que termine el el primer ciclo de validación para para recién después poder conectar los routers por lo que decía Alejandro porque luego de que termine este primer esta primera ejecución del ciclo de validación va a generar ese archivo csv ¿sí? que va a contener todos los prefijos que después es lo que los routers leen del 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 servidor del servidor fortd no sé Alejandro si querés agregar algo algo más acá mientras esperamos a que termine el primer ciclo de validación para que se genere el archivo y poder visualizar bueno este no realmente no tengo mucho que agregar ha sido súper súper detallista ¿cómo era el comando Alejandro? una cosa que podríamos mostrar es cómo era no me acuerdo ahora el comando para visualizar para verificar que por ejemplo nuestro servidor está escuchando en el puerto correcto ok la manera como yo lo hago sabes que en este mundo de Unix hay mil maneras tú lo hiciste con Nano yo uso netstat espacio guión p a n p significa viene de process la a viene de o de todo y la n para que no haga no haga reverso por cada dirección IP que consiga porque a veces el output se volvería mucho más lento y después si quieres colocar un pipe y grep el puerto que nos interesa es el 323 en este caso ok este bueno si quieres explica tú explico yo esto es una manera de hacer true shooting señores es una manera muy importante de saber que nuestro proceso está está escuchando en el puerto que nos interesa también ahí está ahí está lo que nos está indicando acá es que bueno está efectivamente escuchando conexiones TCP este 0000 indica que el que está escuchando estas conexiones en todas las interfaces de red que tenga configurados nuestro nuestro sistema puerto 323 como decía Alejandro y bueno estado listening y este es el identificador de proceso ¿verdad? el PID y el proceso está en ese modo listen tal cual tú mencionas ahí está y lo mismo si utilizamos el PS para visualizar los procesos el PS hace referencia a process status ahí está el estado de los procesos y bueno acá en particular acá vemos el nuestro proceso con el mismo ID de proceso que está ejecutando ¿sí? y bueno y este este resign acá es una especie de fork que hace generando otros procesos esto es son procesos que corre en paralelo para completar el ciclo de validación que está ejecutando ¿sí? en este momento corrígeme si me equivoco Nico más o menos el proceso de validación va a durar aproximadamente tres minutos que básicamente es lo que dura el equipo en conectarse hacer el resign hacia los servidores remotos y algún procesamiento que obviamente el Ford tiene que realizar sobre lo que recibe y acá acaba de terminar si quieres ahí está en este momento ahora sí pueden venir los enrutadores que tengan configurado RPKI y hayan colocado como servidor de validador la computadora del amigo Nico y hacer los procesos correspondientes de route validation fíjate Alejandro que en este caso el tiempo que insumió para correr el primer ciclo de validación fue poco más de cuatro minutos pero bueno entre tres y cinco minutos en general se debería hacer algo razonable para que insuma el primer ciclo de validación y ahora podemos visualizar si miramos si miramos el contenido del directorio de nuestro directorio barra 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 Ford vemos que generó acá está la marca temporal de cuando lo generó generó este archivo el Ford ROAS punto CSV esto ocupa aproximadamente siete megas y medio y bueno es un archivo bastante grande como para mostrarlo todo pero este es el archivo que contiene básicamente los sistemas autónomos y los prefijos asociados a esos sistemas autónomos que fueron procesados y validados por nuestro validador Nico podrás hacer un grep del sistema autónomo 28.000 en ese archivo para que la gente visualice el sistema autónomo 28.000 corresponde al sistema autónomo del ACNIC es el sistema autónomo que nosotros utilizamos para realizar los anuncios de nuestros diferentes prefijos y aquí podemos ver que efectivamente nuestros prefijos están firmados y tienen creado como ROA bueno tienen sus ROA creados y tienen configurados como sistema autónomo origen el 28.000 por lo menos vemos la primera línea de la salida que el prefijo es 200.10.62.0 barra 23 y puede ser anunciado hasta barra 24 el más lento está configurado en barra 24 ahí va ahí está y bueno aquí en realidad este archivo ford roa csv contiene todos los todos los prefijos que fueron validados de todas las basados en toda la información que descargó de cada uno de los cinco registros regionales entonces acá en general podemos buscar no sé yo por ejemplo hay un ISP acá en Uruguay que tiene el sistema autónomo 6057 entonces acá por ejemplo tenemos todos los prefijos que tienen sus roas y fueron validados correctamente por nuestro validador ford para ese sistema autónomo y bueno ustedes acá podrían buscar cualquier cualquier sistema autónomo que tenga su roa creado que tenga exacto es importantísimo tener eso a la mano y saber que existe y uno mismo puede empezar a hacer un trouble shooting si uno tiene si uno crea los roas en algún rear y quiere ver si después están correctamente configurados o no con Ford ya vemos que también es una manera viable de hacerlo hay mil maneras de hacerlo pero bueno si tenemos nuestro propio Ford puede ser un camino sencillo a seguir ahí está y nada comentar también Alejandro que yo acá lo que hice fue visualicé de nuevo el estado de nuestro demonio de nuestro proceso de Ford del servidor sigue ejecutando hace siete minutos que está ejecutando ya vimos que completó el primer ciclo de validación si visualizamos de nuevo el log lo que va a ir sucediendo ahora es que a medida que vaya completando los sucesivos ciclos de validación lo vaya indicando en el log recuerden que la configuración nuestra le habíamos puesto que el tiempo de validación sea de 900 segundos o sea que va a correr un ciclo de validación cada 15 minutos digamos que y 35 debería debería indicar que completó el segundo ciclo de validación y así sucesivamente y bueno también y te hago una pregunta de mi parte terminando yo creo que la instalación se cubrió bastante bien esperemos que sea de utilidad para la persona que visualice el video una pregunta que debimos haberla hecho al comienzo ¿qué hardware recomiendas tú para correr este validador? Buena pregunta Alejandro a ver a mí yo en general no soy muy 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 amigo de recomendar de hacer recomendaciones de hardware porque bueno cada uno puede tener sus preferencias y de acuerdo a las necesidades etcétera creo que lo que hay que tener en cuenta es que no es algo que requiera o que consuma muchos recursos digamos en realidad esto está corriendo ahora en una máquina virtual en VirtualBox que tiene 2 que tiene 2 GB de RAM asignados y tiene un procesador solo asignado o sea es una máquina corriendo una versión de Ubuntu 20.04 que es el Ubuntu 0 que lo descargué hace un rato poco antes de esta demostración y nada o sea los requerimientos si yo lo que estoy ejecutando acá con 2 GB de RAM y un solo procesador no requiere no requiere mucho tampoco consume mucho disco en realidad ustedes vieron que el archivo de ese archivo que es el archivo más grande si se quiere que genera el servidor tiene del orden de los 7 MB ¿verdad Alejandro? y bueno obviamente el servidor el servidor Fort va a consumir algún recurso de memoria mientras ejecuta los ciclos de validación y mientras genera los archivos todos los archivos temporales que va generando hasta que termina por generar el CSV no tiene muchos requerimientos entonces en realidad lo podrían correr en cualquier máquina es más creo que capaz que podríamos arriesgar una recomendación sería por ejemplo instalarlo y correrlo en algún tipo de entorno virtual cosa que sea fácil replicar el servidor o levantar un servidor nuevo si lo necesitan a la hora de configurar los routers y conectar los routers al servidor también uno tiene que tener en cuenta bueno qué cantidad de routers van a estar conectados al servidor si yo tengo 10, 12, 15 routers en mi red bueno puedo tener un servidor y conectar todos los routers al mismo servidor se me ocurre que si uno tiene una red mucho más grande y tiene varias decenas de routers que quieran que se conecten para obtener la información de validación del servidor capaz que se puede tener un conjunto de servidores dos o tres servidores y en general del lado del router uno le puede especificar lo que se llama la precedencia o la prioridad cuando uno le dice básicamente la dirección IP y el puerto en el que está escuchando el servidor al que quiero que el router se conecte le dice también la prioridad entonces uno le puede poner por ejemplo a uno le pone prioridad 1 y a otro servidor le pone prioridad 2 entonces el router va a intentar conectarse primero al que tiene la prioridad más baja al que tiene prioridad 1 y si no logra conectarse a ese va a intentar con el siguiente entonces ustedes podrían tener dos o tres servidores corriendo en máquinas virtuales distintas de forma de tener redundancia y asegurarse de que van a tener alta disponibilidad digamos para el servicio pero no sé no se me ocurre tampoco mucho más para recomendar Alejandro vale yo creo que con esa respuesta la persona que vaya a hacer el despliegue vaya a instalar el servidor Ford espero que le ayude no sé si quieres explicar algo más yo creo que quedó bastante completo más adelante para algún otro tipo de video pero al menos este la instalación de Ford creo que cubrimos se cubrió bastante bien la explicación así que de mi parte te agradezco un montón Nico que te habías molestado en haber gastado este tiempo conmigo es un placer Ale es un placer vos ya sos famoso en esto de los videos ya tenés seguidores y todo así que después vas a tener que armar el video este del parecido a uno que ya hiciste que simulabas un secuestro de rutas pero bueno ahora conectando agregándole a esto de repente un router un FRR haciendo una conexión al servidor y visualizando ahí cómo se ven las rutas en la tabla VGP del router cuando uno le agrega la conexión esa al servidor RPKI y te agrega la columna esa que te dice bueno el estado me acuerdo de ese video que mencionas creo que es un momento para decir que me costó mucho grabarlo porque en la computadora había muchos enrutadores había Linux había Cisco había de todo era un cuaga compilado más complicado que hoy en día uno tenía que agarrar el módulo RTR de Matías de Alemán era mucho más enredado que hoy en día me costó mucho pero bueno creo que fue una buena demostración vamos a ver si lo replicamos con FRR y con Ford ahora ahí está bueno Ale muchas gracias por la invitación para acompañarte en esta demostración saludos a todos gracias chau chau nos vamos a dar un saludo